¡Señoras y señores, esta noche se enfrentan las Chivas del Guadalajara contra las Águilas del América! ¡Ahora sí ganan! Y como últimamente no han ganado ni un partido, vamos a ver si por lo menos aquí sí logran ganar las Águilas del América. ¡Listo, Chivas! De lo que se trata es de meter más goles en la cancha contraria en dos minutos. Así que voy a colgar el balón y cuando dé el pitazo, ustedes corren. Y ahora comienza el partido. Ahí Martín despeja que va a llegar a las manos del portero del América, quien se deshace del balón, se lo entrega a Derek. Derek se la lanza hasta Martín Castillo. Ahí hay un combate entre los dos. ¿Quién será el primer gol? ¡No lo sabemos! Por poquito y mete autogol Martín Castillo. Pero ahí Platanito logra dominar el balón. Ahí los porteros entretenían. ¡Bien! ¡Bien para él! ¡La paró con las dos patas! ¡Échale Martín! ¡Ah! ¡Bien para él! ¡Bien para él! Que juega del Líbero al portero del América. ¡Portero! Y lo va a meter el primer gol. Ahí Derek trata de dominar el balón y ahí la toma Martín. Y ahí Platanito. ¡Bien para él! ¡Qué pasó! ¡Segun paul! ¡Golazo de las Águilas! ¡Portero! Ahí el portero. Se la lanza Platanito que de cabecita. Logra chutarla. ¡Échale portero! Otra vez nuevamente el portero despeja. No sabe a quién rebota entre tantas pelotas Señoras y señores, qué partidazo estamos viviendo La emoción del Clásico ¡Ay, ay, ay! ¡Salió ese balón! Tres golazos del América contra cero del Guadalajara Por lo menos aquí se están componiendo las alicaídas águilas del América ¡Cuatro goles! ¡Qué buenos son Derek y Alejandro! ¡Caramba! Ahí Derek se está despejándole Lanzándole a Alejandro El portero despeja nuevamente Y ahí trata de meterla Pero no, el portero fue porterazo, señoras y señores Sí hay portero Hay platanito haciendo de las suyas Tratando de meterle el pie De hacer una falta Que no lo logra Porque sigue el juego, señores y señores ¡Cinco goles! ¡Qué goliza le está metiendo a las chivas del Guadalajara El América En los últimos partidos de la temporada Ahí está Alejandro Dominando, taconchitos nada más Se fue de bruces Hasta el suelo Y ahí Martín Se hace quedar sin un jugador Que está ¡Tiempo! ¡Qué goliza! ¡Qué goliza, señoras y señores! Los ganadores son Las águilas del América De Becky Alejandro Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó ¡Qué bueno! Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey!